¿Qué hacemos hoy es concluir la primera parte de las conferencias que la Universidad Popular de la Empresa ha programado para este año 2018-2019, para este curso, y que retomaremos de nuevo el 15 de enero, ya en el año 2019? Antes de seguir, agradecer la presencia de los miembros de la Corporación Municipal que nos acompaña, el señor Benito, el secretario delegado de la Universidad Municipal. Muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, al alcalde de nuestra querida entidad local menor del Real Constituto de San Isidro. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias también a los cronistas oficiales de este de la Situ y Villa, que también hacen un hueco en sus agendas y que están con nosotros, Josefina Freire y José Ortiz Chele, que además, junto con Florencio Hernández, serán los que protagonicen esa reentré del próximo 15 de enero, repito, ya en 2019, dentro de este aula. Bueno, voy a intentar ser breve porque todos conocemos a Alfonso. De nuevo recala en este aula abierta de Alfonso Segunda, director de Arquitectura de Madrid, pero también es diseñador, fotógrafo, guionista, paisajista, forero y cortijero. Así dependía yo a Alfonso, de cuyas huellas profesionales convertidas en oficios, viviendas colectivas y muy familiares, en arquitecturas industriales, en servicios, en intervenciones, en fases públicos, podemos encontrar tanto en Madrid como en un montón de localidades españolas, en Rodilla del Monte, en Borós, en Zaragoza, en El Carlón, en Villalba, en Garacete, en Petraje, en Burgos, en Zolabara, en Ghecho, con el mismo, por supuesto, Real Portillo de San Isidro. Por eso se ha compaginado esta actividad profesional con otras miradas a la investigación arquitectónica y siempre a la defensa del patrimonio. Es miembro activo de la Comisión de Cultura del COAM, que saben ustedes que es el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y también está ligado a varias asociaciones que a su vez están ligadas con el mundo de la cultura, como la Virca, como los Amigos del Monasterio de Perales de la Presa, como España Nostra, o como el Foro Cívico de la Luz. Además han dirigido la colección de detalles de arquitectura, de la editorial de Comilla de Lería, firmando varios libros, precisamente de arquitectura, que resan sobre esa materia en religiones como Murcia, en Valencia, con la Rioja. Autor también de un libro que todavía está casi casi caliente, que está todavía presentándose en algunos sitios de España, que es Aranjuez, Frontera y Inclusivada, sobre el Suiza Pedro, que ha dictado religiones de Marón. Y autor también de textos y fotos muy especializadas en la revista de España Nostra, dentro del ámbito de la cultura arquitectónica, fotógrafo reconocido, profesional, concorretivo, consultor no vecinal, además ha desempeñado al cargo de vocalo, de identidad local, a vivir en la cortina. Alfonso, si me lo permiten, para mí es un personaje querido, fascinante, poliográfico. Igual no encuentran ustedes fotografiando un reflejo acuático real de una saleta del palacio real o un pamo real en los jardines, o proponiendo intervenciones artísticas reivindicativas o acciones culturales, por ejemplo. Esa pasión por su entorno la manifiesta en una forma especial de defender el paisaje como forma de dejar en nuestro devenir histórico la impronta del hombre preocupado por el paraje TSR natural, en una harmonía cuando el elemento arquitectónico que nos ayuda a comprender y a conocer la historia y la vida. En la anda liula que hoy Nostra Ongrega, acompaña a otro querido habitual en este aula, Tomás Ruiz. El primero que me permitiría un poquito porque todos de aquí nos conocemos y porque no queremos restar más tiempo a las palabras de del protector Ferlfonso que ahora te lo tendré. Decía que Tomás comparte con Alfonsso esas inquietudes poderias y también su pasión del Palacio. Ambos se han adentrado en las estancias del Palacio para mostrarnos rincones y espacios que poco conocidos desconocemos precisamente en sus lugares. Entremos de su mano a la puerta de la puerta de servicio que nos ofrecen Alfonso Segoia y a continuación con la luz. Bien, buenas tardes. Efectivamente yo he tenido para mí el honor de acompañar a Alfonso y todos esos pericuestos que existen en el Palacio Arreado y que son muy conocidos, que sean pocos conocidos, que son desconocidos. Yo creo que cuando cualquiera de nosotros nos disponemos a visitar un palacio, un palacio real, como es el caso que hoy nos trae aquí, nos predisponemos un poco a, sobre todo con las experiencias anteriores de haber visitado otros palacios, como digo, disponemos nuestra mente en el sentido de que nos vamos a encontrar aquí dentro con algo que no es normal en nuestras vidas, algo en donde la fantasía, el lujo, vuelva a estar presente. Y efectivamente es así, ¿no? Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, pero cuando salimos de visitar esas instalaciones, esas estancias, efectivamente salimos cargados o enriquear de la historia, nos vamos a encontrar siempre con salones en donde abunda, pues, fombras, pizas, relojes, muebles, que como digo, no son habituales en nuestra vida. Cuando hemos terminado de hacer esa visita, normalmente acompañados por estos magníficos guías que tiene en la patrimonio nacional, yo al menos siempre se me pasan por la cabeza, una serie de cuestiones. La primera de todas ellas, y además siempre que es común para todos, es pensar aquello de coordinar como vivían estos, ¿no? Otra de las cosas que se me pasa por la cabeza es pensar si esas salas, esas sustancias que hemos visitado, que puede ser el 15-20% de toda la superficie, de todo el problema que produce ese enorme edificio, si todas las instalaciones son exactamente igual que las que hemos visto. es decir, si ese arte, ese esplendor, ¿no?, que hemos visto en nuestra visita, se transmite también al resto de las instalaciones de la barata. Y otra cuestión que se me presenta es cuando hemos hecho la visita con el guía, en el caso de Anjuela, en el Gran Bocó, la la barata de la Reina, en Zandía, en el Antioratorio, en el Oratorio, en este, en la sala de Porcelana, de Porcelana, llegamos al final, en la habitación de la Reina. Bueno, pero esta señora, cuando venía a dormir cada día, tenía que pasar por todos esos sitios, ¿no? Y, efectivamente, eso no es así. Para que el palacio sea funcional, lógicamente, tiene que tener unas dependencias interiores. Ellos no caminaban normalmente pasando por el sitio que en la visita pasamos, sino que se desplazaban desde unas dependencias interiores, lógicamente, a las espachos, habitaciones, las salas que querían visitar. Y aquí nos encontramos con una sorpresa, ¿no? Y la primera de ellas es, yo digo que si a cualquiera de nosotros, estando en nuestras casas, nos ponen una venda en los ojos, nos meten en un coche, nos dan una vuelta, tú, y nos plantan de pronto en una de las escaleras del palacio, las escaleras interiores, ¿entienden? O la escalina de la principal, y nos quitan la venda. Si no preguntan que dónde estamos, pues lo primero que se nos ocurre es decir, pues, que estamos en la escalera, pues, desde un grupo de vivienda, porque es una cosa sencillísima. Son unas escaleras muy sencillas, como vamos a ver, el daño de piedra, donde maderan los casos y los barrotes, pues, totalmente normales, como los podemos encontrar en cualquier edificio. Unas paredes encabadas, en las que, desde luego, no figuran ningún tipo de ornamentación, ni cuadros, ni plantiques, ni sedas, absolutamente nada de nada. Pero es precisamente en este sitio, es donde nosotros podemos admirar las soluciones que todos estos arquitectos que han pasado por aquí, empezando por Juan Bautista de Corrello, Juan Guerrera, Pedro Carridrobo, Monavía, Escaro, Escaro, Tique, Cervo, Sabatín. Pues han dado a esos pasillos, porque la verdad es que Alfonso y yo, cuando estábamos acompañados, lógicamente, por el ordenazo mayor, en algunos casos, por como el conservador, Javier Juan de Ríos, la verdad es que, claro, llegamos con ellos, eso se conoce, el palacio como su casa, y, pues, muy bien, ¿no? Pero si en algún momento nos quedábamos solos, pues, casi nos daba miedo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Por dónde salimos? Es un vericueto de escaleras, de pasillos, de comunicaciones, que, como digo, es donde realmente podemos encontrar y podemos contemplar esas soluciones arquitectónicas que han dado todos estos arquitectos, porque en las habitaciones que normalmente se visitan, bueno, pues, lo que vemos es, pues, una habitación rectangular cuadrada, pero solución arquitectónica no es ninguna, está todo friso, como mucho, como mucho, bueno, pues, algún friso, pero está todo cubierto con las cortinas, con los cortinajes, no podemos apreciar realmente la arquitectura como, pues, si se aprecia en estos lugares que, desgraciadamente, no son conocidos, no son visitables, es algo que, bueno, si no, tal vez las visitas habituales de turismo normal, sí que, de alguna manera, pues, si yo, pues, hemos lanzado, ¿verdad?, pues, hay alguna idea de, pues, en un par de ocasiones, dos, tres veces al año, había que abrirlas y hacerlas visibles, pues, para el público, cuanto menos lo vea la joya, que estamos aquí y en ese palacio, para no decirte el nuestro, pues, que conozcamos todas estas, todas estas interioridades, ¿no? Bien, de todo esto es de lo que nos va a hablar Alfonso y vamos a disfrutar de esa parte del palacio que muy poquitas gentes conocen, quizá de los que estén en esta sala, quizá no a Miguel, pintor de, que también se lo conoce, digamos, José Raúl, pues, yo creo que nadie, no sé si habrá alguna persona, ha tenido ocasión de poder visitar, de poder subir esas escaleras, en fin, de moverse por todo el sector marido de otros. Es un momento interesante, a mí me parece una idea extraordinaria, no repito más tiempo a Alfonso, que soy protagonista y vamos a visitarnos con esos interiores del palacio, que son sumamente interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes. Como se suele decir, esta es, eran las noticias, ahora vamos a contarles la verdad. No sé si se ve esto que le acabo de poner aquí. Está morroso. No, no sé si se ve esto. Ahora sí. ¿Se ve? Ahora sí. Este es mi agradecimiento a los dos amigos que han querido estar por aquí y en algún caso han querido estar incluso antes de estar hoy aquí todos juntos. muy bien. Quizás una de las cosas que que todo el mundo me ha preguntado antes de estar hoy aquí es ¿cómo has conseguido entrar al Palacio Real para hacer esta por la dificultad que normalmente se tiene para conseguir este tipo de permisos? La respuesta es bastante sencilla y tiene un aire así como digamos familiar es gracias a a tres tías muy cercanas a quien tiene que tomar la decisión esas tres tías son simpatía empatía y garantía simpatía porque realmente si no se hubiera hecho una propuesta a patrimonio nacional de cuál era el motivo para hacer esas fotos se trataba de satisfacer la curiosidad que todos tenemos ante lo que se nos presenta como a nuestra mirada pero al mismo tiempo se esconde se esconde tras acumulación de elementos materiales o inmateriales que son como árboles que no nos dejan luego ver el bosque en todas las primas paredes que están nombradas vueltas semiocultas por cortinajes o semiabiertas a unos espacios que se incluyen solo a medias ventanas que permanecen cerradas al espacio exterior y objetos más o menos ornamentales o funcionales pero que están en un uso y detrás de todo eso espacios desconocidos que en otro tiempo sí que se recorrieron por otras vidas y otras costumbres ahora desaparecidas y de las que siempre esperamos encontrar alguna huella que nos ayude a comprender mejor cuál era la forma de ello esto fue el planteamiento que se hizo y digamos que despertó la simpatía que será importante a continuación venían las otras las otras cuestiones que es necesario en todo esto y es darse cuenta de las responsabilidades que asume quien tiene por un lado que hacer un mantenimiento de un edificio como este mantener la seguridad y esa empatía es la que hay que tener con quien al tomar esa decisión pues está de alguna forma pasando por encima de lo habitual y eso hay que respetarlo darse cuenta de esfuerzos que supone y al mismo tiempo pues la otra persona tiene que también a su vez darse cuenta de que también esa empatía dar a conocer este tipo de espacios y divulgar en la medida que sea posible esa empatía entre ambas posiciones pues naturalmente se vio y luego hay un tercer aspecto que es la garantía y es la garantía de que toda esta documentación que se saca de esta manera y se expone al público pues no tenga objetivos que no sean meramente divulgativos culturales y que no van a ser objeto de una utilización digamos mercantil esa garantía pues digamos que no ha sido necesario firmarla porque estaban las otras dos situaciones anteriores de simpatía y empatía y todas esas esas tres coinciden finalmente a una cuarta tía y que es y espero que me perdonen la expresión es una tía estupenda que es Ana Carmen Jalín que ha permitido que todo esto salga o sea que en realidad son más que tres tías son cuatro muchas gracias Ana Carmen creo que no podía venir pero en cualquier caso yo estoy muy agradecido por haber hecho la gestión necesaria para permitir esto hay otros agradecimientos que irán saliendo por sobre la marcha a medida que avancemos esto es lo que se nos ofrece normalmente y vemos desde el fuera como decía José Luis San Pedro decía que se nos muestra un palacio con los brazos abiertos desde esa fachada de la nación coniente fachada principal del palacio en principio pero que luego nos recibe de una manera distinta a una manera escondida a través de una puerta que no está como yo que te quería entrar al palacio que es entrar entre esas dos salas es una puerta que se encuentra en un lateral y que bueno pues nos hace dar la vuelta hacia la fachada de de poniente y la fachada del sur que es la plaza de parejas me imagino que se ven bien las flechas para explicar un poco que si accedemos por el camino habitual pues al final tenemos que llegar a esa acumulación de flechas que vemos ahí en color verde que es el punto por el que se accede normalmente al palacio las visitas de carácter oficialmente de las turísticas una vez que entras dentro de ese espacio bien desde la plaza de parejas o bien viniendo a través de la galería de Felipe II esa línea roja inferior pues te obligan a hacer una especie de recorrido sin gozo por esa zona roja aclaro que la zona roja es la visitable para que no lo sea entonces te obligan a hacer un recorrido sin gozo para salir posteriormente por esas dos flechas verticales verdes que están en el patio de armas desde ahí atraviesas el patio de armas y llegas al volumen principal que es el volumen rojo que es donde está la escalera ahí sí que en ese momento ya empiezas a entrar como le gustaría a todo el mundo entrar a palacio directamente por la puerta principal una vez allí puedes moverte por esa escalera principal el vestíbulo subes por la escalera a través de una entreplanta que no conoces ni visitas llegas a la planta principal y toda esa zona en rojo es la que se recorre habitualmente las dos alas se quedan fuera del recorrido y no digamos nada de la planta de cubiertas si volvemos a la planta baja y a los colores vemos que las zonas que están coloreadas en rojo las he coloreado ahí como los niños con un lápiz de color son las zonas visitables incluyendo ese paquete de aseos que hay en el patio interior y el resto son dependencias de servicio almacenamiento o atención a consejería etc. y luego hay una zona que está pintada en color violeta que hubo una época que sin que se visitaba que se llamaba el Museo de la Vida desde esa zona violeta finalmente se podía acceder a la parte superior del patio interior a la parte que está en la parte superior del dibujo que son las dos salas donde están las digamos la zona de los medios actuales parte de Juan Carlos I y luego ya pues sales por por al lado de la tienda vuelves al vestíbulo recorres el patio de armas en sentido contrario y antes de salir puedes visitar vamos más que visitar ver la la capilla y sales por otra portecita pequeña que es la que está aquí a la izquierda del dibujo abajo y ese es el recorrido que se hace turísticamente bastante escaso y que pues bueno nos deja como la sensación de que todo se ha quedado en nada de pronto yo calculo que el palacio debe tener como unos por encima de los 6.500 metros cuadrados construidos y se visita pues menos del 20% no llega no llegará ni siquiera al 20 unos 1.300 o una cosa así y eso coincide también con lo que decía José Luis San Pedro y sus escritos que decía apenas nos enseñan el 20% o sea que tenía razón no sé si porque tenía buen ojo o porque tenía buena información estas plantas que tenemos aquí son las se explica un poco como es el palacio un espacio central el patio de armas con un patio secundario que es el terno del cuerpo central y que bueno hay una cuestión que me he dejado y es que estos puntitos que están aquí y esta es porque de vez en cuando se puede visitar el teatro en situaciones un poco especiales el teatro se puede entrar porque hay visitas porque hay alguna actividad es la única parte que permite entrar a la alante entonces esta toda esta zona de todo este edificio si pensamos que hay que recorrer o conocerlo si hubiera que moverse por él una de las cosas fundamentales que tiene es como moverse por un espacio tan amplio tan disperso y tan lleno de compartimentos es como un jeroglífico pues gracias a pasillos y escaleras circulaciones verticales circulaciones horizontales fundamentalmente las verticales que son las escaleras pues todos vemos que lo que percibimos normalmente es esa escalera central monumental grandiosa y aparte de eso pues existen otras dos escaleras diseñadas por Sabatini de un cierto rango que son las que están más o menos en la zona central pintadas ahí en azul que son las las zonas de no en verde que son las zonas de escaleras de las dos salas de Sabatini que están en posición central en las dos salas esas son las tres escaleras principales por las que se maneja el funcionamiento de palacio y dejo aparte la escalera de Felipe II que está aquí por su situación tan peculiar tanto esta escalera como esta otra tiene una situación muy peculiar y no es muy peculiar esta prácticamente el uso tan peculiar es que no tiene uso o sea prácticamente no se utiliza a pesar de ser una escalera que está prácticamente vamos a estar en fachada y tiene un diseño curiosísimo de una escalera doble con dos de circulación que no se cruzan el personal de servicio con los miembros de la deza es una escalera muy singular y sin embargo está ahí en desuso y esta otra es otra escalera que empieza con un desarrollo interesante amplio de suelo de largo y tal que llega hasta la planta primera y luego ya se dispersa en una escalera pequeñita con una puerta y sigue para arriba y tal con escaleras pero con este grupo de escaleras es por lo que fundamentalmente parece que se va a avanzar el edificio sin embargo tiene como otras treinta más repartidas por todo por todo el complejo del edificio y que son las que hacen funcionar sin recorridos y luego el sistema de comunicación horizontal que son pasillos normalmente se pone en una chara con esto que están adivinitados en prete por ejemplo que es típico de la construcción de la época en la que los pasillos que eran los que accedían ahora tenemos la construcción de los pasillos enteros dentro y los espacios hacia afuera porque realmente tenemos poco espacio en nuestras viviendas pero entonces podrían permitir el lujo de tener un pasillo que ocupaba todas las fachadas y si vas a plantas superiores pues también vuelven a aparecer los pasillos pintados el verde los pasillos que están en fachada incluso en la cubierta los pasillos también están en la línea en fachada aunque no no tienen de octaña la entreplanta es un espacio curioso porque parece que es más bien el resultado de haber dividido un espacio que inicialmente tenía doble altura y que por cuestiones de funcionalidad se ha empezado a utilizar parece más bien la trita chapuza vamos a utilizar esos espacios pues nos dividimos y tenemos posibilidad de ampliar la superficie y prácticamente todos estos espacios que no están dibujados en color que son en blanco son espacios que tienen doble altura no doble sino digamos una y media planta que es la en blanco estos espacios ahora pues se utilizan estos que están todos pintados en artículo son espacios de mantenimiento vestuarios conserjería seguridad con ese tipo de usos que son necesarios en una actividad como esta vamos a visitar precisamente espacios como estos que están pintados en violeta que son espacios que están dedicados a o estuvieron dedicados a en algún momento a una actividad y ahora permanecen en algunos casos incluso amoblados o parcialmente amoblados pero sin uso ninguno por ejemplo en el Norte la residencia de ejércitos de Estado que se utilizó durante el periodo del gobierno de Franco o estas otras salas que están se llaman salas de Carlos III ¿qué es lo que nos gustaría cuando llegamos a una situación como esta en un palacio? pues ver lo que normalmente no te enseñan incluso ya no es ver lo de dentro sino ver lo de fuera o sea poderte asomar o sea lo que yo digo la habitación con vistas o sea poderte asomar al exterior y contemplar el jardín del parterre porque el palacio es una cosa hermética hoy día o sea solamente entras a un mundo que es como si entras en Ikea empiezas a recorrer salas y llega un momento que te pierdes o sea por supuesto que si te dejan en medio del palacio en una primera visita te mueres de hambre el museo no sabes o poder ver el patio de árboles poder ver el patio de árboles desde una posición privilegiada de salud de abajo y dice ah son unos más perdidos estos aquí están pringados ahí mirando y yo estoy aquí arriba poder moverte por esos balcones mirar hacia a todos lados o de pasearte por ventanas cotidianas de nada especial esto no es una ventana que tenga ninguna calidad especial ventana de madera ventana o mirar los patios interiores desde una posición distinta incluso desde los propios desganos pero la realidad es que todo eso no es así entonces al final pues acabas entrando por por esta portecita de aquí detrás y sabes por esta otra que está en este otro lado pero también puedes venir por aquí por esta galería para llegar a este punto que nos está indicando la flecha de tráfico perfectamente que es la galería del rico segundo que por arriba se está con una esquina en terraza por debajo es donde discurrimos para llegar hacia esa puerta final que es por la que se accede normalmente en las visitas pero antes de eso aparece ahí a la derecha una portecita que tiene dos nombres uno Felipe II con lo cual te deja un poco así como Felipe II entrando por esa portecita el otro es Omega 10 que ya pues bueno eso ya al principio no sabía que hasta que me di cuenta que era una cuestión y me pregunté una cuestión de seguridad porque seguridad la llaman Omega 10 bueno si fuéramos en el ejército pues bueno Omega 10 pues bueno si entramos por Omega 10 entramos a un pasillo largo oscuro a la izquierda se queda una cerchería y al fondo vemos un punto de luz que es el patinillo de Felipe II salimos de pronto otra vez a la superficie al aire libre inmediatamente miramos hacia arriba hay sopiede desde el exterior normalmente vemos como mexano y raro o sea es que es un espacio raro 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 y aquí se nos plantean dos opciones una si nos metemos por una portecita a la derecha y ven estas estas ventanitas que de aquí me siguen pues resulta que por ahí entramos a una escalera que ya no es ni casi ni doméstica eso es ya de almacén pero muy bonita y ya empiezas a ver que veo que es efectivamente es una venta porque entras por la puerta de abajo y de pronto ya tienes que elegir si te vas por la derecha y subes si te vas por la izquierda y no sabes por cual de ellas te vas a perder otra posibilidad es no coger esa escalera y avanzar un poco más de la izquierda sale la escalera que comentábamos antes que está pegada a la escalera principal es una escalera que empieza de mármol vale digo de mármol de piedra de cólmina que acomete de una forma rara un tramo a pared y a la derecha empieza a subir pero que una vez que llega a la escalera a la planta principal se cierran y se transforman en otra puertecita por otro que comunica con otra escalera que ya se conduce a otro lado que no sabes o sea cualquiera de las dos situaciones que hubiéramos elegido una escalera o la otra nos conducen a este punto ya estamos en la escalera en el estímulo donde está la escalera de Felipe II llamada por los por los operarios en cojo por las fantasobias y ahí al fondo se ve la escalera ya podríamos llegar hasta la escalera principal y empezar el circuito por la vía normal por la que entran todos los ciudadanos cuando ven la visita turística entran por la puerta de aquí abajo y ya están en escalera importante pero nosotros queremos ir por la puerta de servicio entonces pues dado que la situación se complicaba pues creo que la mejor era irse directamente a barra con Sergio Mayor que fue lo que hemos hecho entonces sales al patio de caballeros ¿qué es lo que se llama? de caballeros bueno caballero también estaría estaban los caballeros y por esa puerta que se vea al fondo pues acometes una entrada de servicio que te lleva a esas galerías de que hay aquí esas ventanitas pequeñas puedes subir a ellas por una escalerita casi de chalé con mi familiar y llegas a esa planta entre planta con ese tipo de ventanas ya pues que normalmente en otros espacios de altura y media se corresponden con con un espacio único y que iluminan superiormente las salas pero en este caso es entre planta y aquí nos encontramos con no con el conserje mayor pero sí con su con su fuente de trabajo con sus herramientas que lógicamente no las lleva todas pero curiosamente y en agradecer que Pepe Hernando el consejo mayor es común para este digitador vayas por donde vayas le dices podemos entrar por aquí mete la mano en el bolsillo y saca una llave que siempre la voy asombrosamente todas estas llaves no sé para qué sirven si teniendo a Pepe con un bolsillo que es como un saco sin fondo entonces ya nos encontramos en este elipse que hay aquí a la derecha aquí a la derecha arriba eso es un espacio de escaleras bastante peculiar mezcla de todo porque hay escaleras de todos los tipos en el palacio de caracol y de vuelta elípticas de tramos rectos lineales de madera de piedra con un cenario arriba con unas llegan y recorren todo el espacio entero de arriba a abajo otras solamente comunican los niveles hay para todos los tipos entonces ahí está la consejería justamente aquí al lado de esta escalerita en la entreplanta está la escalera está la consejería y por esa escalera por este núcleo de aquí podemos visitar las habitaciones de la reina como decía Sabina loco por conocer los eventos de tu dormitorio bueno pues vamos a entrar por Sabina cogemos una escalera de caracol que nos conduce hasta una sala y tenemos una puerta muy bonita decorada entelada bueno vamos a ver qué hay ahí un cuarto de baño impresionante para relajarse con una láppara con una láppara que ya la quisiéramos a los alumnos para tener grandes células porque no cabría en casa con grifonías de foradas con la eterna mascota que siempre parece un cuadro ese cuarto de baño nos comunica con el tocalón de la reina este sí lo visitamos pero lo visitamos desde detrás de una cuerda que está cobrada entre dos entre dos soportes y detrás de una de estas cortinas aparece una cortecita como les el jamo de la revista del libro de San Pedro recuerda es como el consejo yo creo que Pepe Hernández es el jamo de San Pedro pues resulta que salimos al espacio donde tenemos esto está claro que es con sus puentecitas y tal con iluminación aunque no ventilación por un lado veis que tiene dos dos luces distintas la de la izquierda es porque da un espacio interior la de la derecha porque da un patio un patio cubierto instalado pero pero con un espacio por fenómeno de calidad no he preguntado para que es esa otra especie de cuadrito que me lo imagino para lo que es y desde ese espacio a su vez puedes salir a un pasillo de manera que accedes a dos salas a un lado a otro puedes acceder a salas de que decirse que era ese pasillo se convertía en un espacio que es lo mismo que es el baño 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 que era el sitio habitual con el que se movía tanto el servicio como los propios monarques y te veis el mismo pasillito pues puedes enganchar una escalera ese hueco de ventana que es ahí es el del asero y puedes bajar por esa escalera hasta llegar a la planta baja y desde ahí ya le pedimos a a que nos lleve a otro sitio habíamos visitado los espacios de la reina vamos a visitar los del rey entramos a esas dependencias del rey que están en el otro extremo justamente del espacio central vamos a ver vamos a ver me explico un poco estamos hemos estado en este espacio ahora estamos en este esta es la zona de la reina esta es la zona de la reina entonces si nos vamos a la planta baja de este espacio pues ya entonces es cuando podemos voy a irme un poco más para adelante esta escalera lo mismo que la de la de la reina no llega a subir hasta la planta de guarnillas, está así. Esta es una escalera que hace todo el recorrido desde planta baja hasta la planta superior. Con una particularidad que es que los rellanos, en algún caso como en la planta principal, se encuentran cerrados. De manera que tú ya entras a un espacio que tiene otro carácter. Es este espacio y mediante cual ya está decorado, mientras que la pared exterior de la escalera estaba simplemente pintada. Y por aquí ya se accede a dependencias nobles, digamos. Hasta cierto punto. No, pero bueno, nobles. Que es el baño del retrete, realmente el retrete del rey, que además como se entra por esa otra escra de portecita del fondo y que mediante estas puertas, primero las propias puertas del rey, pues se entra al volvitorio del rey. Al volvitorio de la reina no hemos llegado, pero al del rey sí. Si andamos ese espacio del rey y bajamos por esa misma escalera de vuelta otra vez, llegamos a lo que se conoció en un momento determinado como un museo de la vida, que tiene una serie de salas, algunas medio desnudas, otras medio vestidas, como esta donde está la pieza original de la princesa Isabel II. Ya no tienen el mismo tipo de iluminación, digamos, esta iluminación funcional, de movimiento, de fluorescente, aunque tiene las otras lámparas, pero normalmente está como lo vemos ahora, con este tipo de iluminación. Y allí ya están las figuras de, pues, desde la reina Isabel, pues, Alfonso XII y Alfonso XIII en distintas situaciones. Son salas que van recorriendo esa parte de la vida de la humanidad. Trae el ejercicio, el gimnasio del rey. Y el vestido de novia, cubierto porque no hay nadie que vaya a verlo, pues lo tienen tapado. Y distintos elementos ornamentales, de los cuales he puesto unos cuantos, pero hay muchas más cosas. Si salimos de esa zona del Museo de la Vida, podemos acercarnos en un punto cercano a uno de los pocos espacios que comunican enteros de arriba a abajo el palacio sin que haya una escalera por medio. O sea, este espacio es todo entero, desde planta baja hasta cubierta. Es un patio cubierto por una cristalera. Y en el que en medio aparece esta especie de balcón. Y esos óculos que se ven en la pared son porque ahí detrás sí que está la escalera. Una escalera muy curiosa, se llama la escalera azul. Pero, bueno, antes me he querido asomar a esta otra escalera porque conduce a la entreplanta. Ahí al fondo es donde está el patio, que estábamos al momento. Y porque por esa escalera llegamos a uno de los sitios peculiar que también hay aquí en palacio, que son almacenes, almacenes de piezas. En este caso es porcelana y vidrio. Están en esa entreplanta. Pero si cogemos con la azul, pues vamos subiendo, pasando por al lado del patio. Y no sé si se cambiaba al lado. Que es esa sala que vemos al fondo y que es por la que se puede acceder a este balcón que lo que hacía era comunicar dos zonas del patio sin tener que recorrer a la ISE a buscar las escaleras. Y si seguimos con esa escalera azul, llegaríamos hasta la mitad de las escaleras hasta la cubierta, hasta los desván. Esta escalera ya llega hasta la parte alta, que esto sería el desván bajo cubierta de la zona central. A través de esas zonas podemos llegar a la Torre Norte, vuelvo al lugar donde el Jano tenía su lugar de vivienda, en su espacio, en la obra de San Pedro. Estas son las ventanas, en algún caso tapeadas, porque van hacia las zonas de bajo cubierta o que se pueden asomar al exterior. Y mediante una escalera ya moderna, de mantenimiento, subimos a la Torre Norte. Que no se puede ver nada de la cubierta, que no se puede ver nada de la cubierta, que no se puede ver nada de la cubierta. Están de distintas épocas. Y esa rejilla, detrás de la rejilla, se encuentra al interno de la Torre. Bueno, pues hemos hecho una expedición por esa zona. Podríamos irnos ahora hacia la Norte, donde está la zona de los Jefes de Estado, la que fue residencia de los Jefes de Estado, y también está el Teatro. Estas son las referencias que están sin visita, pero que no están apobladas, incluso con cuadros de bastante interés o grabados, etc. y un mobiliario. Y está impecable, o sea, limpio cuando va. Este sería lo que llaman el salón de embajadores. Y si seguimos por uno de esos pasillos que dan hacia la ría, en este caso, la parte de la derecha de la imagen son las ventanas que dan a la ría, pues empezamos a visitar las dependencias. Entramos en este caso sí que se organizó un pasillo interior que daba servicio para entrar a todas las habitaciones que disponían los Jefes de Estado cuando venían con su ceremonial y corporal. Habitaciones bien anobladas, enteradas, o papeles pintados en muchos Jefes. Nombre vestido. Un poco sensación de vacío porque está como sin terminar para regular. Ahí está Jano. Tomás le distraía mientras yo hacía fotos. Porque si no es aburridísimo ir conmigo haciendo fotos es un peñazo. Veis que las habitaciones están perfectamente que se podían utilizar en cualquier momento. Tienen aburramiento más que suficiente. Ligeramente clásico. Armarios de sobra. Tienen eventos curiosos. Mostras de colaciones de los que se han hecho con marcas, marinas barrusadas, tantos, en fin. Y que se mezclaban con estas cosas. Como que ya lo sabemos, pero era la época. Estamos hablando de que esto no se ha vuelto a utilizar como residencia desde el Estado desde que acabó la dictadura. Y esto es lo que era moderno en aquel momento. Esto todavía se ve en alguna cosa. No la grifería dorada, pero normal. Pasamos a una cosa curiosa. Y es que, claro, siempre todo el mundo piensa que en el palacio real hay cocina. Pues no las hay. Y yo siempre duro de que no hayan existido en algún momento. Me parece absurdo que... Sí, sí, sí. Tomás me dice que no has insistido nunca, pero tú no vivías en el siglo XVIII. O sea, y a mí me cuesta creer que ibas con los platos y con las joyas desde la casa de fogones atravesando la plaza de parejas. O sea, en algún momento tuvo que existir algo. O sea, que haya desaparecido y no lo pongo ni duda, porque yo no lo he encontrado. O sea, eso sí que está claro. Pero lo que sí que hay es... Y hubo unas cocinas aquí en el Ala Norte, encima del parque de pescadores, que es... Me llaman parque de pescadores a lo que da sobre la ría. Esa plataforma que ahora se está hundiendo. Pero bueno, esperemos que no se hundan. Y entonces ahí sí que había unas cocinas en planta baja. Y luego, a través de un montaplatos, se subían a una zona de la planta principal, que es este espacio de oficio, que está en medio de toda esa zona. Y que, a través de ahí, pues ya se daba servicio de comedor para esa residencia de gente del estado. Para llegar desde ese oficio a la cocina, se cogen estas escaleras y llegas a este espacio, que está alicatado y tal, y que, bueno, ahora se utiliza para otras cosas, pero fue cocina en algún momento. Que da para que toda la realidad. También desde ahí mismo se puede coger otras escaleras que comunican con la entreplanta y solamente un tramo, pero que tiene la singularidad, por lo que lo he puesto, de que miren qué escalera. Qué curioso. Unos peldaños empotrados en el muro y que luego se van apoyando unos en otros, prácticamente en una línea solamente. Con unos peldaños de piedra muy bien hechos, muy bien hecha la carcería. Y, a partir de ahí, pues podemos dedicarnos a pasear por esas plantas superiores y asomarnos a esos balcones para ver el paisaje desde otro punto de vista. Poco habitual. Incluso, pues en algún caso, pues lo que es así, que es lo que llamo yo la habitación con pistas, no sé. Podrías formarte a esa terraza, que están todas en ese nivel de tu planta. En ese nivel de planta principal del ala norte. Esto es lo que los jefes de estado podían hacer. Nosotros no. Pero ahora ya tampoco los jefes de estado, o sea, ahora ya nadie. O, por otros pasillos también, llegar, se imaginan, ¿ves? Teatro. Bien, ya he oído la palabra. Teatro. Bueno, las bambalinas del teatro. Este es el teatro, este sí que es el teatro. A veces se puede utilizar con esa pintura al fresco del mens, inacabada, pero que es todo un, vamos, o sea, una lección de bellos artes para que van los alumnos a ver esas técnicas en cómo se iba pintando todo ese techo desde el acabado total, el acabado total de ese trozo, claro. No se pintó su totalidad. Pero hasta cómo he ido iniciándose los bocetos que quedan ahí dibujados y que hacen que el techo, a pesar de estar incompleto, sea una eternidad maravillosa. Si abandonamos el palacio o el teatro, pues bajamos por una escalera de Sabatini, una de las escaleras un poco más vistosas dentro de, que son muy sencillas de diseño y de materiales, y nos iríamos a la planta baja y de ahí, atravesando el patio de armas, podemos irnos al ala contraria. Al ala contraria, en la que hay dependencia importantísima la capilla y luego zonas de, una serie de zonas que están amuebladas, pero sin uso actual, para nada, o sea, decimos, se visitan. La capilla hasta aquí, más o menos, se puede ver, incluso con un poco de dificultad, porque no puedes entrar dentro de la propia capilla, salvo que haya alguna actividad concreta en la capilla. Pero si no, la visita habitual no te puedes asomar a esto. Si ya vemos que, importante, que hay un balcón principal, pues desde que se vive la misa, y luego vemos ahí arriba una especie de arco de luna con una reja, que ahora mismo se ve sin nada detrás, tapado, pero que luego visitaremos. También puedes ver esos palcos con celosía. ¿Y cómo se genera eso? Pues a través de unas escaleras, más de corte elíptico, otras de caracol, que van llegando a unas distintas esquinas de la capilla. Con diseños muy sencillos, pero muy interesantes, de tanto de barandillas como de de barandillas, ¿no? Y que van recorriendo de arriba a abajo el espacio que se queda detrás de las paredes de la capilla. Si subimos al balcón, que a veces sí que se ha tolido de visitar en algún caso y tal, es muy frecuente, pero que no habrá quien podrá ver por algún momento. Entonces, es una vista distinta de lo que es la capilla, una vista real, que te acerca bastante más a esas pinturas, a la linterna superior, también es verdad que con la cámara es con un teleobjetivo. Si no, no se podría ver estos angelitos tan cercanos. Y, lógicamente, tenía todo lo necesario para quien iba a asistir a esa linterna. La pinita de agua bendita. Y espacios laterales como unas habitaciones de descanso que tenían a los dos lados. El techo, y el techo que está debajo justo de ese palco. Y merece la pena verlo con detenimiento, si se puede. Puedes también subir ya, y esta es la celosía por la que se seguía misa dificultosamente, porque la verdad es que es muy tupida. Más que seguir la misa, no la veías, la podías subir. Pero bueno, algo sin tupida. Y desde esta misma posición de la escalera de Sabatín, que te permite entrar a las dependencias superiores, y te permite llegar también a ese palco, no por las escaleras alícolodales, sino por una escalera real, ¿no? Puedes subir a ese mismo palco, o esa puerta que veis al fondo, la puerta que veis al fondo, pues te comunica con otra escalera. A su vez, que está pegada una al lado de la otra, pero que no puedes imaginar que una escalera tenga otra al lado. Bueno, pues sí, está detrás de la escalera, que también llega hasta arriba, pero que no parte de la planta baja, sino de la planta principal, y que llega hasta cubierta. Y por esa escalera, con este lucernario, llegas a un espacio, ya en un espacio, digamos, de cubierta, en el que tenemos esa media luna, o esa especie de árbol que decíamos antes, es lo que llamaban el balcón de Damasco, a la señora la subían arriba, a hacer bonita. Pero bueno, una vez que estabas arriba, podías contemplar la capilla desde arriba, con su pilita de agua bendita también. Y ahí nos encontramos con una especie de, no sé cómo llamarlo, un cuadro, que curiosamente tenía la firma de María Cristina, debajo. Objetos de este tipo aparecen continuamente, o sea, tanto depositados como porque están en periodos de restauración, y entonces hay unas lámparas que las cuelgan como de un soporte, como si fuera una pequeña portería. Pues las cuelgan allí y es la forma de trabajar con ellas, ¿no? Y sobre este espacio, pues, que ya veis que es totalmente, pues, muy simple de materiales, ¿no? Pues eso propicia también que hay la gente que hace pintadas. Las pintadas existían de siempre, ¿no? No se ve muy bien, pero bueno, más o menos hay dos personajes. Y uno es, no sé qué, Manuel Ortega y Félix Gómez, que dice que estuvieron en esta torre el día 29 de noviembre de 1911, cuando Alfonso XIII, reinando Alfonso XIII y estando canalejas en el poder y siendo cura de esta capilla don Sebastián. Bueno, dejo constancia. Al menos no puse ni en la trontera, o sea, ni en una pintada. Si nos movemos por esa, ya, por esa parte superior, que es la co-cubierta de la galería de las salas de Carlos III, de Sabatini, pues, podemos acceder, ahí se ve un letrerito que se ve limado encima de la puerta, que pone cocina. Y es que, en esos estados había estas cosas, estas cocilitas. Pero, curiosamente, todavía estaban las cenizas ahí. Yo no sé de cuándo serán. Pero había cenizas en la chimenea. Objetos de todo tipo. ¿Alguien sabe qué es? Para los caminos. Para los caminos. Los asientos que ponían las estructuras de madera para llegar a asientos en los caminos. Y aquí a la derecha, ¿veis esa cajita de madera? Pues, mirad lo que tiene adentro. Lo que no sé exactamente para qué servía, ¿no? Porque, lo que está claro es que era para llegar candelabros, de distintos tamaños, y una cruz central, que es como las cajas de los cubiertos donde van metiendo cada cosa en su sitio, ¿no? Como si fuera un molde. Y que, bueno, pues... Pues serviría para hacer, no sé, una misa de campaña, o para acompañar a un féretro, no sé. Porque con tanto candelabro y la cruz, misa de campaña, no sé yo. Yo veo un muerto detrás, o delante, no sé yo. Pero bueno. Y con almacenamiento, que no había cocina, pero... Pero estaban los cacharros. En el mejor sitio estábamos. Un momento más, ¿no? Yo no estaba en el 18, pero sí está bajando. Sí, sí. Te lo ha dicho, ¿no? Bueno, en fin. Almacenes de cosas que no se están utilizando, unas porque se van a mantener y otras porque... porque están altos. O sea... No vamos a buscar otras explicaciones, porque entraríamos en una situación un poco reivindicativa. Eh... Piezas de lo más circular y de lo más vareficto, pero ya que estamos con los caballos, pues estas piezas para sillas de montar. Onde se dejaban las sillas de montar. O estas otras que también serían para lo mismo. Los de la izquierda son como para tapar relojes. Y... O figuras, no sé. O sea... O sea... O sea... Y luego hay aquí unas cosas de la derecha que... Inexplicable. No sé para qué sirve. O sea... 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 yo siempre digo que este primero este primero de aquí es estupendo para las para los plenos municipales cuando se alargan demasiado estaría bien tener uno que otro porque aquí dura mucho el pleno da para todos incluso para todos estos en fin no todo podía estar ordenado o sea había cosas que estaban ordenadas pero esta parece que no tenían tanta importancia pero estaba claro que había mucha gente en palacio necesitaban muchos vacíes y aquí esto ya es una cuestión constructiva y es que las dos salas de Carlos III no tienen unas cubiertas de madera como son las de las de el cuerpo central sino que son más bajas no tienen apenas cabra tienen poco y la construcción es con bóvedas de ladrillo bóvedas de ladrillo apoyando sobre arcos que han necesitado un refuerzo central porque si no se le venía abajo pero bueno lo han resuelto con ese apoyo central y que iban cubriendo la totalidad del agua si salimos de esos espacios bajo cubierta y nos volvemos a ir a las caderas principales de Sabatini bajamos y podemos entrar a esos pasillos laterales que hablábamos antes que nos conducen a una serie de dependencias como se llama de la ochava que son habitaciones igual que están amobladas pero un poco bueno pues desangeladas desordenadas con las alfombras enrolladas con interesantes decoraciones de papel y así tenemos una serie de dependencias con distintas obras obras de arte en las paredes como estas que están con estas son de miga de palo trabajos con miga de palo y habitaciones más o menos amobladas en su totalidad curiosamente estas cabas con dos seres estuvimos comentando que se cerraban lateralmente con puertas de madera o sea es decir te metías en un auténtico cajón no se ve ahí porque no están puestas pero tenían las señales de la visada y esto ya lo habíamos querido todos cuando teníamos que cambiar a los niños cuando te tenías que agachar en la cama no sé si os acordáis pero bueno yo le he encantado tener un cacharro de estos donde poder cambiar al niño son habitaciones que están incluso en las independencias que se visitan muchas veces los cortinajes los tienen cubiertos para que no se estropeen con el roce de las personas en este caso pues estaba mucho más a la vista y aparecen objetos ahí guardados interesantes esto es un nuevo de mapas cada uno de esos cajones tiene mapas por de todos los países Francia ya seleccionamos la pantalla y en fin podemos salir por la escalera de nuevo la escalera de Salatini para seguir circulando por ella y llegar en este caso poder llegar a las salas que se llaman los salinos de pedidos son cuatro salas están dos arriba dos abajo superpuestas estas son las dos de arriba ya estamos yéndonos por ese ala hacia la esquina hacia donde está la torre y donde está la escalera de y por esas salas te puedes asomar a ver otra manera de palacio y jardín y jardín del rey con las zonas estas raras que comentábamos antes al principio desde distintos puntos de vista este es el espacio que comentábamos si estuviéramos ahí y esta es la vista exterior de la escalera de Felipe Seguro que digamos que si nos superponemos así un poco en qué consiste una escalera lineal de varios tramos que va subiendo pero que aquí está representado solamente un plano paralelo a ese por detrás o por delante está lo mismo pero invertido de manera que uno se puede mover por esa escalera ahora mismo este tramo de la izquierda es el tramo digamos de servicio con un suelo de baldosa y manperlán de madera en los peldaños pero a mitad de camino puedes cambiar y subirte pasar a otra escalera que ya es una escalera de piedra de colmenar y que circula como veis en sentido contrario ahora mismo esta cadera está subiendo hacia donde está hecha la foto pero sigue subiendo hacia detrás mientras que si te metes por la puerta puedes subir en sentido contrario o bajar y así va subiendo con distintos tramos pero siempre es lo mismo es el mismo sistema y llegas hasta hasta aquí arriba hasta ese cuerpo que está aquí este cuerpo aquí es la coronación de la escalera donde se aparecen esas ventanas que puedes ver en la plaza de parejas y otros aplicados más bien desde el trabajo porque tú estás viendo mucho mejor desde esas dependencias accedes al primer nivel de la torre de la torre que dispone de esas dos ventanas para mirar al exterior y otras dos puertas hacia la parte interna de la propia torre si sales por una de esas puertas coges una escalera de caracol de piedra que te lleva hasta esta otra escalerita más tal vez más doméstica que ya veis la forma que tiene porque está siguiendo la curvatura de la propia torre y llegamos aquí arriba todo ese espacio con sus ventanas ócudos que van dando listas a todos los torres pero te puedes asomar también a ver la planta el resto el resto del antiguo el resto del antiguo y pinturas de nuevo PC de grafitis con fechas de 1860 reinando reinando Isabel II de Borbón y ganando el general de Borbón mil victorias a los marrocos de Tudá ahí está también esta baja de la prima orlas de los antiguos escudos y en general un espacio con el que ya aparece la estructura de madera de la cubierta de la torre y una pequeña y una escalera de caracol metálica que te sube a lo que es la parte de la interna y volviendo a bajar pues un recorrido de distintas vistas desde esos óculos ¿algunas de ayer que no conozcan? esto es lo que comentábamos antes de la cubierta de la de la de pareja regional azul con esa forma que ya es mucho más tendida con la la linterna de la de la de la capilla y esta otra de los zornarios de la escalera que hemos visto antes que subía al balcón de damas y a través de eso a partir de ahí puedes acceder a lo que es la cubierta de los zornarios con estructura de madera son estas espacios enormes en amplitud enorme y que en algún momento tuvieron su uso en mi casa es que se dejaron también porque tenían cierto riesgo toda esa estructura de madera que no habían hecho cuidado cuando se utilizan pero sí que parece ser que hubo viviendas en algún momento en toda esta parte alta el sistema de constructivo es combinado de unos muros de caca de ladrillo y que se van combinando para que esos muros van apoyando la estructura de madera que da sujeción a unas cubiertas de plomo esta cosa tan singular que tenemos aquí que es lo que da luz a este espacio de aquí de la derecha de arriba este espacio de aquí se queda iluminado porque existe esto que es sobre la sala árabe que llaman que está decorada todo con pisos en el estilo árabe pues para que tenga ese aspecto de que tiene como una iluminación natural desde la cubierta se disponen todas estas luces y parece que tiene una bóveda de luz natural una estafa pero bueno queda arriba aquí te vas desenvolviendo a su vez tiene un centro del propio desvane y escaleras que van subiendo a otros lugares para poder acceder a lo que es la cubierta en sí misma para mantenimiento y que te permite ver un poco el sistema constructivo de un muro central un muro central con una estructura de madera en la que a su vez se van apoyando las tornapuntas laterales que permiten dividir el vano constructivo de la cubierta mediante todos estos elementos estas estas tornapuntas de aquí apoyan este elemento y permiten distribuir las cargas de la cubierta hasta el muro central hay como vemos espacios con los cuales ya desde la propia cubierta se puede acceder a espacios que iluminan el interior de la cubierta porque son escaleras o patios que llegan hasta el seguidero o te puedes asomar al propio vestíbulo de la escalera te puedes asomar desde las mismas ventanas y contemplar el vestíbulo de otra manera y una vez contemplado todo esto pues lo que queda es intentar salir como puedas del laberinto lanzarte escaleras abajo por la propia escalera de Felipe II da igual o la coges por la parte norte o la coges por la parte de servicio pero al final llegas a donde tienes que llegar pero si no te distraes mientras tanto asomándote a cualquier de estas ventanas o si quieres ir a ver a Javier Jordán que muchas gracias por la ayuda que ha prestado pues puedes coger esta escalera y irte a su despacha que está en la treplanta sí que estaría bien en una visita como esta no perder el salirte por esa escalera es por donde puedes salir a la galería superior de Felipe II que divide la plaza de pareja del jardín del rey y que pasa con ese actito llega a la otra zona de las viertas de la casa de oficios y pavoteos te puedes asomar aquí o bajarte y ya aprovechar para salir por las salas de los salones de Felipe II que estaban en la planta en la planta baja y que son los que siempre venimos reclamando que serían unos espacios estupendos para hacer algo más que visitarlos sino posiciones temporales o en fin tienen unas grandes posibilidades tanto los que están abajo como los que están inmediatamente encima que son esas dos esas cuatro salas inmensas y por aquí por esta perfecita esta tierra derecha salimos de nuevo al patinillo de Felipe II y al pasillo de acceso de la puerta de servicio pero en el sentido contrario con el cual nos le pedimos muchas gracias la intención era que se habían podido enseñar otras cosas más como las partes de los jardines que hoy no se visitan la casa del labrador que también hemos estado en algunas zonas pero el tema era tan largo que hemos optado por dejarlo aquí y así dejando una curiosidad para otra posible ruta por los espacios de servicio si os ocurre algo o es demasiado exhaustivo esto por la voz del señor pues la primera visita la hice hace un año en noviembre del 2017 lo cierto es que luego se van metiendo cosas entre medias que te limitan el tiempo y bueno pues fueron unos a lo mejor un mes o por ahí un mes y medio que también se utilizó el material de este de este trabajo para el libro de José Luis San Pedro de Fronteras y Mujajada y luego pues lo suspendí durante un tiempo el trabajo y lo vi otra vez pues no sé después en septiembre o por ahí otra vez hace recorridos lo más difícil realmente es no es hacer el removil o sea lo difícil es cuando tienes todo el material ahí y dices ya la que hago o sea por todo esto intentar hacer un circuito que tenga una cierta lógica pues eso sí es complicado pero pero bueno está yo creo aquí lo fundamental aunque lógicamente siempre hay una cosa y todavía hay cosas que interesantes de hacer dentro del propio palacio para documentar elementos más en los que sí que se visitan pero no nos fijamos tanto ni nos lo explican como son todo el asunto de los tinajes de papeles de entelados algunos elementos de mobiliario de diseño que son singulares y que bueno que cuando te fijas en ellos pues sí que tienen interés y por supuesto pues todo esto pues se puede hasta coger especializándose es decir voy a coger este tema y desarrollarlo más con más detenimiento pero bueno pero bueno yo me conformo con esto pero sobrado y además ya estoy un poco ¿tiene circulaciones en paralelo para que el personal de servicio como en Versalles no coincidiera nunca porque tanta escalera a mí me hace supone que pudiera ser parte por ese motivo ¿no? pero lo tengo claro porque luego vamos a ver en vertical está claro que las escaleras de servicio pues eran para personal de servicio y en algún caso efectivamente también los miembros de la coronal la usaban ¿no? o sea pero luego ya circulaciones paralelas pues salvo la escalera doble que es efectivamente una circulación paralela y luego en general lo que sí que se aprecia es que sobre todo en las salas de Sabatini pues había unos pasillos que eran más o menos de la nobleza y unas salas que daban a la otra fachada y que eran las dependencias y entre medias hay como llamamos arquitectónicamente una ecología un espacio central longitudinal que normalmente sí que si no como pasillo sí que funcionaba como espacio de servicio es decir que esa zona central longitudinal se podía atravesar transversalmente por muchos puntos para acceder a las dependencias pero también se podía un poco circular horizontalmente pero pasillo como tal en paralelo yo no he visto que existiera claro y en todo esto está muy transformado o sea los usos que tiene ahora mismo no tienen nada que ver y también muchos de esos espacios centrales que estábamos a la que estabas diciendo son y mucho caro son almacenes porque también se necesitan y sobre todo el palacio oeste aunque solamente sea la gestión de mantenimiento y la atención a los visitantes pues necesita espacios que se están utilizando ahora mismo que tendrían otros usos pero que ahora son pues seguridad consejería almacenamiento todo esto requiere una cantidad de espacio para mantenerse así es verdad que hay toda la parte de la residencia de jefes de estado por lo que hemos salvado el museo de la vida o el espacio este del ala sur de carlos tercero donde estaban todas esas dependencias donde estaba el triciclo y todo esto pues son espacios realmente residenciales de panciegos que no se están utilizando y no se están visitando pero también es cierto que es que ahora mismo visitar ese palacio completo tendrías que echar en dos días o sea y no creo que haya mucha gente interesada en hacer ese recorrido o sea porque puede resultar muy agotivo o sea yo supongo no sé no tengo constancia yo de que haya habido se haya dejado constancia en algún libro en alguna cosa pero que pudiera ser el funcionamiento en su momento más importante de la realidad de la barra no tengo constancia no me cabe un libro un sitio que déjase que hay ensayos de artículos pero no estaría malo pregunto no estaría mal que en algún momento se pudiera reconstruir y que pudiera la vida en el palacio y poner en orden toda esa arquitectura y todos los elementos que tú has exhibido con el señal muy inteligentemente por lo que tú que es articulando el discurso de la arquitectura de la vida pero dedicándolo más a lo que es la vida en el palacio porque a veces es difícil entender incluso es difícil entender los errores y la metedura de pata y las cosas que ocurrieron que no son tan elogiables como las conexiones de la sala de Sabatini que supongo que en algunos casos no solamente perjudicaron o distorsionaron una literatura que era muy coherente pero seguramente distorsionaría la vida de Palacio cuando los planos que son pasivos hay y como tú bien decías puede ser que se han distorsionado a lo largo del tiempo pero en algún momento en algún momento igual cuando se recompuso toda la decoración se destacó la época de Saberina porque se consideraba que para lo que se enseñaba la mejor en algún momento sí que tuvo que haber una cierta coherencia que yo creo que se ha perdido sí pero yo creo que una cosa es el aspecto no yo es que creo que una cosa es el aspecto museográfico porque cuando tú enseñas muchas veces sí enseñas los espacios tal cual se utilizaba pero también los enseñas de la manera que puedes enseñarlos con lo cual esa forma no siempre es compatible con lo que fuera la forma de vida aquí alguna vez hemos hablado yo siempre lo amenazo a tomar ayuda un día cuando de la bomborregia pues sí hablaremos de la bomborregia pero claro es complicado reconstruir como era como era la corte y como era la forma de vida que además en un palacio que solamente se utilizaba temporariamente eso que lo ha comentado de unas cocinas por mucho que me digan no me cabe en la cabeza o sea seguro que tengo que existir unas cocinas porque funcionalmente es necesario no es lo mismo que por ejemplo que este palacio no tiene sotanos no tiene sotanos pero bueno eso puede ser comprensible por problemas constructivos la cercanía del río etcétera pero y entonces que no tenga que no tenga sotanos parece que hay una razón pero para que no haya cocinas o sea es que no hay razón ninguna nada más porque se ha perdido y nadie sabe decir exactamente donde podían estar pero yo estoy convencido de que había algo otra cosa es que hubiera el edificio de fogones que resolvía otro tipo de problemas pero vamos algo mínimo sí o sea no creo que no me gustara comer la cocina fría digo yo o sea de todas maneras una cosa es como tú le dices la exhibición museística del espacio y otra cosa es que por otras vías sí libros comunicaciones yo creo que lo que pasa es que hay hay planos de palacio en distintas épocas con lo cual sí se puede hacer una estimación de hasta dónde hubo cambios en un momento determinado y sí que hay planos con distribuciones incluso planos de palacio con lo que era el proyecto y sin embargo no está construido de esa manera se puede hacer una reconstrucción ahora una reconstrucción una cosa es una reconstrucción gráfica otra cosa es reconstruir la vida cotidiana eso es bastante complicado en un palacio tan grande yo en la experiencia que tengo de haber visto otro por ejemplo en el barrio de París es un palacio que no era palacio real que era un viejo de la nobleza pero no era palacio real pero fue el que sirvió de base para que luego se construyera Versalles siguiendo ese modelo y es un palacio más pequeño entonces ese palacio más pequeño te lo enseñan no solamente te lo enseñan es que lo puedes recorrer no necesitas a nadie te dan la entrada y allá se las componga usted pero está muy bien museísticamente organizado y tú recuerdas todo efectivamente cómo podía funcionar pero en un palacio tan grande es complicado sobre todo que se desarrolla en una época tan larga claro la cantidad de intervenciones que ha habido aquí desde Felipe Segudo con el primer cuerpo a luego el cuerpo central completarlo a luego la sala de Salatini la cantidad de intervenciones distintas y de situaciones que dan lugar a que eso que haya escaleras que ahora no tienen sentido hay escaleras que una y esta toda y esta aquí y de hecho hay algunas escaleras que están condenadas o sea algunas que dices oye le decías a Pepe Hernando Pepe nos metemos por aquí y dice no, no te metas porque está tapeada o sea y efectivamente hay escaleras que están tapeadas porque ya no conducen a ningún espacio porque se ha modificado pues es es un trabajo muy interesante pero que yo no sé siquiera si eso se lo tendría que preguntar a Carmen la delegada si realmente esto que hemos hecho ahora mismo de hacer este reportaje fotográfico si realmente ellos lo tienen yo no lo creo o sea que a lo mejor no está ni siquiera documentado pero bueno esa será para otra ocasión que no lo hicieron que no lo hicieron que no lo hicieron Gracias.